¿Qué pasa? Y nada, ahora estoy de camino A los cientos metros, gira a la derecha Hacia la vinguda meridiana Bueno, pues eso, que tenemos que girar a la derecha No he subido vídeos Porque la verdad se me han ido acumulando unos cuantos Y no me salía de los huevos Básicamente Iréis viendo consecutivamente Gira a la derecha hacia la vinguda meridiana C33 Vale, pues si no nos habíamos quedado Después de este vídeo, pues iré subiendo Tengo una especie de entrenamiento En la base de School Squad Luego también tenemos otras partiditas Ahí en la mansión, así que Poquito a poco iré subiendo cositas, ¿vale? Estaros al loro, ya sabéis, suscribiros Y para enteraros de la movida le tenéis que dar a la campana Chicos, dejamos salir a los muertos Por favor Cuidado que salgo, no disparéis Gracias ¿A qué no está muerto? Seguimos jugando Si tu pierdas, dale, dale, le усilan a los míos venga va, ahora si empiezas venga comenzamos otra vez con las copetitas a cazar conejitos ay a ver si hay uno más o ¿donde? desgraciado desgraciado me disculpad que Hai HA 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 HA! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Una! ¿De dónde ha caído ese polvo? ¡Bien! 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 No, no, no. No, no.